muy buenos días buenas tardes buenas noches en bienvenidos a otro vídeo informativo más con su amigo y servidor draco dracul en el dragonario blog informativo el dragonario punto blogspot punto com ustedes se acuerdan de rosario robles aquella política que fue jefa de gobierno de la ciudad de méxico de manera interina cuando coitemos cárdenas por última vez en su vida iba a competir por la elección presidencial del 2000 en la que resultó por desgracia vencedor vicente fox aquella maoista y política del prd que luego se pasó al pri y el gobierno de enrique peña nieto rosario robles una de las mujeres más corruptas del país después de elba ester gordillo pues en la semana o en la semana pasada su abogado dio bueno solicitó un amparo en contra de la prisión preventiva que se ejerce sobre ella durante estos dos años en la que está bajo proceso por la estafa maestra le concedieron el amparo y hoy se iba a revisar si permanecía en prisión o no si se le daba la prisión domiciliaria bueno por desgracia para ella y afortunadamente podremos decir para nosotros no es que me dé gusto que alguien es bueno no es que nos dé gusto que esté en prisión sabemos que lo amerita que su omisión y complicidad podríamos decir en la estafa maestra se lo tiene bien merecido pues se resulta que otra vez se le dijeron Nel sigues en prisión y podremos decir que pasas este año este fin de año en prisión bueno esta información se extrajo de proceso lo firma la redacción y como desde hace tiempo damas y caballeros aquí está el link por si quieren ir al sitio original esta es la información rosario robles acusada por ser omisa en desvíos millonarios fue dejada nuevamente en prisión preventiva justificada según determinó el juez tras un amparo obtenido a más de dos años de ser detenida luego que el juzgador de la causa decidiera la medida cautelar que la mantiene en el penal de Santa Marta Caticla en la Ciudad de México la defensa de la exfuncionaria apeló la decisión y resultó favorecida por ello se citó este 30 de noviembre para que nuevamente se revisara si la acusada iba a casa o se mantenía encerrada pero tras casi dos horas y 20 minutos de su cuarta audiencia se determinó que la acusada permanecerá en la cárcel el juez de control canter Alejandro Villar determinó que la exsecretaria de Cedesol debe permanecer en prisión preventiva en el reclusorio femenil de Santa Marta a Caticla al considerar que persiste el riesgo de sustracción de la acción de la justicia o sea que hay riesgo de que se pele la titular de Cedesol y de Sedatu durante el gobierno de Enrique Peña Nieto lleva más de dos años detenida mientras afronta un juicio por los desvíos millonarios conocidos como la estafa maestra así que va a sonar esto mal pero es una forma de decirlo y también para que se entienda mejor se la peló y este fin de año se lo va a pasar en prisión sin cena sin bacalao sin romeritos sino con la comida de prisión bueno en teoría sin más nos vemos en la próxima ocasión y muy buenas días buenas tardes buenas noches salud no no